Recientemente se conoció que una parte de los techos de históricos templos católicos ubicados en los municipios de Paya y Sáchica, colapsaron por su deterioro. NST Noticias habló con la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá para conocer qué medidas realizan para su restauración. La respuesta no es alentadora. Los templos doctrineros, sobre todo los que han estado en riesgo de colapso recientemente, que vimos que incluso colapsaron las cubiertas, estamos hablando del templo doctrinero en Morcote y de la iglesia en Sáchica. Estos dos templos, ninguno de los templos es declarado patrimonio, bien de interés cultural, ni del departamento ni bien de interés cultural de la nación. Esto es muy delicado porque al no tener declaratorias, pues no obliga a los departamentos y a la nación a intervenir de manera directa en su recuperación, en su restauración. ¿Pero qué hacer para que estas históricas edificaciones sean restauradas? Esto respondió Ruiz Peña. Por la convocatoria de Impuesto Nacional al Consumo, pues se han intervenido muchísimos más bienes. La iglesia doctrinera en Betectiva, se ha intervenido, se ha trabajado en pro del Plan Especial de Manejo y Protección del Molino Tundama, se trabajó en el Puente Cuadras, por ejemplo, fue declarado bien de interés cultural de carácter departamental. El marquesado de Bonza, en Duitama, donde está la brigada, eso fue declarado por el departamento como bien de interés cultural de carácter departamental. Es decir, en un año hicimos cinco de cuatro declaratorias de bien de interés cultural, como la casa del expresidente Márquez en Ramiriquí. El funcionario departamental señaló que actualmente en Tunja interviene en la Casa Eduardo Santos, la pintura mural de la Casa Juan de Castellanos. Hizo referencia al actual convenio con la Universidad Nacional para los Estudios y Diseños de la Restauración del Puente de Boyacá. Agregó que la próxima administración departamental deberá seguir con los procesos de restauración y declaratorias de bienes de interés cultural.